La verdad es que fíjate que yo siempre he pensado que lo de la venta directa es una cosa muy complicada y bueno, según voy conociendo a las personas que trabajáis en Nervalife, pues empiezo a pensar que es una oportunidad para llevar una vida diferente, ¿no? Y eso pues me hace mucha ilusión. ¿Sabes? Que siempre pienso que lógicamente si hubieras encontrado el mismo modelo de negocio pero con otro producto la cosa no sería igual, porque claro, de pronto te encuentras con una marca que está en más de 90 países, que en España lleva 25 años y que tiene mucha solvencia y mucha credibilidad y es una cosa distinta. Tenía una pequeña empresa de publicidad, siempre he trabajado por mi cuenta y bueno, llegué a generar pues cinco empleados, eso sí. Caramba, ya está bien. Y de pronto un día, ¿qué pasa? ¿Llegó el fantasma de la crisis y lo desbarató todo? Llegó la crisis, sí. Llegó la crisis y bueno, surgió esta posibilidad. Pues mira, yo conocí Herbalife hace siete años y lo conocí primero como clienta. Yo soy de profesión educadora social. En el momento que conocí Herbalife como clienta era dueña, bueno dueña, empezaba en la guardería. Yo no confiaba en mí para esto, para nada. Educadora social, nunca jamás había vendido nada, no tenía tiempo, acababa de montar un negocio con todo lo que implica eso, tenía mi bebé seis meses. Entonces me di la oportunidad y han pasado siete años y ha sido increíble. ¿Y dejas de la guardería? En cuanto pude. Poquito a poco, con esfuerzo, se han ido consiguiendo sueños, metas, objetivos que tienes marcados y que aquí sabemos que a través de la venta directa y a través de Herbalife lo podemos conseguir. Es un estilo de vida totalmente distinto. No tengo jefes, no tengo horarios, no tengo nadie que me marque las vacaciones y sobre todo lo que para mí era muy importante es que no tengo a nadie que me marque un precio, más que nada porque creo que el ser humano tenemos un valor incalculable y no creo que nadie nos tenga que marcar un precio. Qué bueno, Silvia, no tener jefes, ¿no? Ojo que sí. ¿Verdad? No tiene precio. O sea, yo quería un trabajo compatible con la maternidad porque soy amacho y no quiero que los niños los cuiden los haitites, los quiero cuidar yo. Me presentaron la oportunidad Herbalife una conocida como un extra, como mientras encuentras algo y ahora, bueno, pues yo trabajo media jornada, entre 15 y 20 horas a la semana. Lo que más me gusta es que trabajo cuando yo quiero. Yo creo que a mis padres les dio un disgusto. Es que no, que vas a ser tú distribuidora y que tú no vales para eso y esas cositas, pero a la familia hay que mostrárselo, ¿no? Y demostrarlo. Claro. Ellos vieron que yo iba en serio, que era lo que yo quería en mi vida y realmente yo vi la oportunidad de ser independiente. ¿Y ahora qué te dicen tus padres? Mis padres están encantados. Están, realmente están contentos porque a mí me ven feliz. Si yo nunca había salido de mi pueblo y desde que estoy en Herbalife es impresionante. ¿No has parado? Buah, Italia, cruceros, vacaciones, es impresionante lo que me está dando Herbalife cada día. Y lo mejor los compañeros que tenemos, que eso es lo más bonito, ¿no? Y eso es lo enriquecedor porque conoces como cliente a gente de todo tipo, como compañeros a gente de todo tipo, conoces siempre gente y luego, pues bueno, pues viajas mucho, también te interrelacionas, es un sistema de trabajo en el que te autodescubres. Esto es abierto a cualquier persona. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque esto no es exactamente una actividad profesional, es un poco más, es una especie de modelo de vida o al menos yo lo entiendo así. Y es gente positiva, gente con ganas de triunfar en la vida en definitiva. Y de disfrutar de la vida que es muy importante. La gente se tiende a acomodarse, a dime a qué hora entro a trabajar, dime a qué hora salgo y dime cuánto me pagas. Lo que tengo que hacer en el trabajo, que si no les importa si les gusta o no les gusta, sentirse satisfecho, insatisfecho. Yo por ejemplo buscaba algo más. Muchas veces digo ¿por qué no encontré esto antes? No se imagina a la gente el proyecto de carrera profesional que hay detrás de Herbalife. El estilo de vida que estoy llevando ahora no me lo hubiese tenido con cualquier otra cosa. Una de las cosas más importantes es que no tienes que invertir, ¿no? Eso vosotras como empresarias me imagino que es básico. Es algo que te da precisamente la independencia de tener un negocio. No tienes que invertir y todo depende de ti. He conseguido mucho más de lo que esperaba cuando yo empecé porque quería un extra, le conseguí, quería un sueldo en tiempo parcial, lo conseguí y ahora tengo una carrera. Yo todo lo que empezó como un extra mientras buscaba trabajo se ha convertido en que a tiempo parcial ya tengo el equivalente a un sueldo a tiempo completo que tenía antes y sobre todo la visión de lo que me queda por conseguir, ¿no? Acabo de empezar y vamos, hasta dónde puedo llegar, no sé, es infinito creo. Para mí mi sueño sobre todo es levantarme por la mañana y ser feliz y estar a gusto con lo que hago. ¿Y lo eres? Sinceramente. Pues en Jaquel, enhorabuena porque eso es absolutamente impagable.